Si os hablo de momias, pensaréis automáticamente en Egipto. A ver, es normal, las más famosas del mundo proceden de allí. Sin embargo, si os pregunto por cuáles son las más antiguas que se conocen, la respuesta está muy lejos de ese país norteafricano. Y es que contrario a lo que mucha gente piensa, las primeras de la historia son las que se encontraron en el desierto chileno de Atacama, pertenecientes a la conocida como cultura chinchorro, que se desarrolló en ese paraje homónimo desde el 7000 hasta el 1500 a.C. aproximadamente. Estos diseñaron el primer proceso de momificación artificial de la historia en torno al año 5000 a.C., utilizando para ello la llamada técnica de las momias negras, en la que se extraían los tejidos blandos del cuerpo y se dejaban secar por el entorno del desierto. Una vez conseguido, sus huesos eran unidos de nuevo con palos de madera, se los cubría de una masa de tierra y arcilla simulando el volumen de los músculos, se tapaba la cabeza con una máscara y una peluca hecha de con cabello humano y se cubría finalmente el cuerpo con polvo de manganeso, otorgándole su característico color negruzco. ¿Flipante verdad? Pues sígueme para más contenido sobre arqueología e historia.